Voy a cantar un corrido, dígase lo que se diga Ya mataron al Pantojas y fue en su misma cantidad Que negra estaba la noche, triste cantaban los gallos Cinco balas asesinas, su cuerpo le atravesaron Bañado en sangre decía, cuando estaba agonizando Sáquenme de Guadalupe, quiero morir en Durango Lo llevan al hospital Sin que lo sepa su esposa Con destino a Ciudad Juárez, pero murió en Zaragoza Lo pasan para Ceballos por órdenes de su madre A enterrarlo en Corralito, en la tumba de su padre En un rancho de Durango, los piones están llorando Nos mataron al patrón, nos mataron a un hermano Adiós todos mis amigos y también mis familiares Adiós se va, Dios querido, también el Valle de Juárez Ya con esta me despido Esperándome disculpe Alfonso Antunes ha muerto en el pueblo Guadalupe Alfonso Antunes ha muerto en la tumba de su madre Alfonso Antunes ha muerto en la tumba de su madre Gracias.